Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este primer programa de Emprendedores Pro, un espacio que tiene como objetivo conectar las ideas con los emprendedores, educarnos a través de conceptos de negocios e inspirarnos a través de historias contadas por los propios protagonistas. Y ya te invitamos a que conozcamos al emprendedor del día. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Bien, bienvenido aquí a Emprendedores Pro. No sé si te queda más cómodo que te llame Queso o Guille o Guillermo. Creo que Queso está en mi celular. Si quieres tenerlo en mi celular, dices Queso. Así que es igual, la verdad que de toda la vida es una poca. ¿Por qué te dicen Queso, digamos? ¿Cómo surgió eso? Porque era muy blanco. En realidad ahora estoy medio rojo, no sé cómo sale en la pantalla, pero era porque siempre fui muy blanco. Buenísimo. Bueno, Queso, antes que nada, gracias por estar aquí. Queremos conocer un poquito más de vos, que nuestro público que nos está escuchando, que nos está viendo, conozca un poco también de la historia inspiradora, no solamente tuya, sino de toda tu familia, detrás de los diferentes proyectos que ustedes llevan a cabo ya hace varios años. Pero me gustaría comenzar hablando un poco primero de vos, ¿verdad? Que nos cuentes un poquito tu historia, empezando desde el colegio, digamos. ¿Siempre tuviste esta inquietud de crear, digamos, tus propios productos, tu propia empresa, o fue algo que recién de grande surgió? ¿Cómo fue eso? No, la verdad que nosotros, siempre mi familia influyó mucho en esto. Mi papá siempre nos motivó a siempre buscar y hacer lo que más nos gusta a nosotros. Y así fue donde nosotros en el colegio descubrimos esas ganas de emprender. Participamos de estos proyectos de Junior Achievement. Eso fue lo que yo creo que nos despertó también, o fue el granito de arena que ayudó a un poquito impulsar todo lo que hicimos durante todos estos años, ¿verdad? Y que para nosotros ya es, para nosotros es una pasión, ¿no? O sea, tipo, desde que terminamos el colegio, desde que salimos del colegio, nosotros estamos emprendiendo, nunca dejamos de emprender. Y así como digo, yo creo que fue un impulso también mucho de nuestros padres. En tu caso, digamos, nunca vos tuviste la experiencia de trabajar para una empresa. Sí, tuve experiencia para trabajar en otras empresas. Tuve experiencia que durante nuestra época de emprendimiento tuvimos problemas con algunas máquinas, o algo así, tuvimos que empezar a trabajar. Yo tuve que trabajar en otros lugares para poder pagar los préstamos. Y después volvieron de vuelta al emprendimiento. Siempre desde el momento en que yo empecé a trabajar para otras empresas, yo dije, no, yo vuelvo a lo mío, yo vuelvo a lo que es emprender. Y más que nada, crear cosas. A nosotros yo creo que nos gusta un poquitito innovar lo que es cosas que no existan acá. Ok, digamos, esa es la fuente de motivación, del motivo por el cual vos quisiste emprender desde el inicio, crear cosas diferentes. ¿Nunca fue, digamos, tener mucha plata, digamos, ni tener tu casa, tu auto? No, yo creo que la motivación por emprender está en crear o desarrollar o inventar cosas que de repente, más que una satisfacción monetaria, es una satisfacción personal. Ok. Más que eso, sino son distintas satisfacciones de devolverlo un poquitito a nuestra... O sea, yo digo... Y eso es algo muy importante que eso, y comparto un poco con la audiencia también eso, porque muchas veces cuando uno piensa en emprender, dice, bueno, ¿por qué quiero emprender? Porque quiero tener mucha plata, quiero tener, digamos, quiero viajar, quiero tener mis cosas, ¿verdad? Estás totalmente equivocado. Claro, el que empieza a emprender por tener plata o por el motivo económico, sí, en algún momento va a llegar eso. Pero el emprendedor, el que comienza de abajo, es lo que yo siempre le digo a la gente, o sea, comenzar un emprendimiento o comenzar a hacer algo no significa que a los dos meses voy a tener un sueldo de director o de gerente, al contrario, el último que vas a cobrar, el último que va a haber un centavo, o sea, siempre vas a ser la última. Y otra cosa, vos en el emprender, al emprender también, lo único que pensás es en alimentarle al bebé que estás haciendo crecer. Al bebé, digamos, o sea, vos tomás tu empresa, considerás tu empresa como un bebé, contanos un poco de eso. O sea, nosotros, yo creo que toda empresa es como un hijo, yo creo que todos tomamos con eso. O sea, nosotros tenemos ya ocho años de emprendimiento, ya creo que el bebé ya, ya no está muy bebé. Ya está caminando, ya está en la escuela, digamos. Está empezando a caminar, está empezando a caminar, sí, pero sí, es como mantenerla a cualquier otra persona, es como hacer crecer algo que yo siempre digo, es una pasión o algo que va creciendo contigo. Hablar un poquito de tu familia, ¿cómo está compuesta la familia? ¿Cuál es tu función dentro de la familia? Ya, bueno, mi familia está compuesta por, somos seis en total, está mi papá, mi mamá, está mi hermano mayor Rafa, después vengo yo, después viene mi hermana Jazmín y Federico, que es el menor. Ok. Somos cuatro hermanos metidos dentro de este emprendimiento. ¿Los cuatro están trabajando full time dentro de la empresa? Tres estamos full time y mi hermana es arquitecta, o sea, ella fue la que desarrolló toda la parte de arquitectura y ella también está metida en todo lo que sean regalos y diseños de, 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 un poquitito de algunas cosas que hacemos. Ok. Rafa se encarga de toda la parte administrativa, ¿verdad? Y financiera, yo me encargo de la parte comercial y marketing y Fede se encarga un poquitito de todo lo que es producción y diseños de, 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 de paqueting y etiquetas y eso. Y mi papá y mi mamá se encargan también de parte, de la parte de, o sea, mi mamá más de la parte de fábrica, ella es un poquitito como el San Pedro que tiene todas las llaves y anda recorriendo por todos lados y mi papá está con, con, con Fede en la parte de producción. Ok. Ya que ellos dos sacaron el don de lo que es la comida. Ok. ¿Y cuáles crees que son los valores que, que, digamos, tu familia dejó marcado en vos o en todos tus hermanos también, digamos, como para poder usted animarse a emprender, ¿verdad? Y para nosotros los valores, los valores más importantes que, que, que nuestra, que mi familia nos inculcó desde el principio es, más que nada, la honestidad, hacer bien las cosas, respeto, hacer las cosas con alegría. Para nosotros el amor que existe dentro de lo que es, tanto la, la, la fábrica o lo que es la cosa, es el mismo amor que nosotros, o sea, tratamos un poco de transmitir lo que es el amor de familia que nosotros tenemos a lo que es un poquitito la fábrica. Buenísimo. Vamos a escuchar un poquito, así como vos estás hablando, digamos, de ellos, tenemos una sorpresa para vos, queremos también saber qué piensan ellos de vos. Ok. Así que veamos este material. Guille. Bueno, Guille realmente no es Guille, es queso. Hoy en día vos preguntás por Guille, nadie le conoce. Él es queso, le conocemos todo así. Bueno, grande de Guille podemos decir demasiadas cosas. Guille Torrens es un tipazo, es un tipo bueno, un tipo noble. Si tengo que elegir tres palabras para describirle a Guille, diría que es alegre, súper servicial y luchador. Es un verdadero amigo, un amigo que está en las buenas como en las malas. Cuando se propone algo, hace todo para lograr y realmente se esfuerza y da lo máximo que puede. Trabajar con Guillermo y con toda la familia Torrens es eso, trabajar en familia, un trato muy directo, muy sincero. Para él lo más importante en la vida es la familia, su familia está en primer lugar. Es una persona feliz, es una persona muy comprometida. Y una frase que le caracteriza a él es, los sueños están para cumplirlos. Realmente estoy convencido que estoy feliz de ser su amigo, de estar cerca de él, aprender todo lo que él enseña como persona, como humano. Quiero que sepa que había estado a su lado en todo, todo lo que él quiera lograr, todas las metas altísimas que se ponga, yo le voy a apoyar y quiero que siga adelante y que cumpla todos los sueños que tiene. ¿Qué te pareció? ¿Te esperaba esto? No, no me esperaba, en serio no me esperaba. Contanos a quiénes vivimos ahí. Bueno, ahí está Peque, que es un amigo impresentable, que yo siempre le digo que hay un amigo impresentable. No, pero es un amigazo, un hermano más que nada. Está Astrid, que es todo lo que yo sabe, es el amor de mi vida hoy en día, en serio. Y porque para mí son personas, dos personas súper importantes dentro de lo que, y más que eso, me apoyaron en todo y me siguen apoyando. Creo que Peque salía conmigo a vender en la cucaracha, que teníamos en auto antiguo, hasta en eso salíamos a vender delicateses y siempre me ayudó. Y Astrid hoy en día es la compañera que me ayuda y me acompaña a hacer y a cumplir todos los sueños que tenemos. Qué grande, bueno, en realidad tenemos que agradecer a Astrid y a Bebu por esta complejidad, ellas nos ayudaron para poder armarte material, así que muchísimas gracias chicas. Bueno, ahora les invitamos a todos a este corte comercial y continuamos después de la pausa conociendo más a nuestro invitado de hoy, Guillermo Torrens, más conocido como Queso. Continuamos con Emprendedores Pro aquí en compañía de Queso, más conocido como Guillermo Torrens o más conocido como Queso en realidad. Queso, la verdad que espectacular lo que nos compartiste, los valores, cómo empezaron, cómo está integrada tu familia, veíamos también a tus amigos recién los mensajes que ellos te daban. Y bueno, en este bloque queremos plantearte un desafío, queremos conocer un poco tus habilidades de emprendedor. Entonces tenemos un desafío que nosotros le denominamos el desafío de la caja, aquí tenemos una caja que contiene unos objetos, yo te voy a vendar los ojos y te voy a pedir después que quites de la caja uno de ellos, cualquiera de los objetos que está ahí. No hay ni un bicho raro ni nada. No te preocupes, no hay nada venenoso, nada, no te preocupes. Pero antes me gustaría pedirte que puedas escribir una frase inspiradora, una frase que a vos te haya marcado y que quieras dejarnos aquí como regalo al programa. Espectacular. Para mí una frase que yo siempre digo, son dos frases que nosotros tenemos, tanto en la empresa como que para mí es súper importante, es que hacer de lo ordinario algo extraordinario. Hacer de lo ordinario algo extraordinario. Qué buena frase. Entonces para nosotros son frases que nos marcan y que sinceramente yo creo que cualquier emprendedor que si en serio se propone o se dispone a hacer lo que él sabe hacer, pero de la mejor forma, no hay forma que te vaya a marcar. No hay forma. Buenísimo. Entonces esa es una frase que para nosotros siempre nos marcó. Excelente. Hacer de lo ordinario algo extraordinario por queso torrent. Qué grande. La verdad que la clave en realidad de cualquier emprendimiento es la pasión. Yo creo que esa frase es lo que transmite justamente eso, que tenés que tratar de ponerle pasión a todo lo que haces y no hay forma que te vaya mal ahí. El dinero viene después, como decíamos, Guille. No, no, eso viene después. Y sinceramente yo creo que si, así como te digo, uno se propone hacer algo bien, sea lo que sea, viene solo todo. Buenísimo. Bueno, Guille, te preparamos. Me tenés que decir obviamente, si ves algo por favor. Ahí, ¿está bien? Nada, nada. Vamos a conocer las habilidades de queso. Ustedes, señora, señor, que lo suelen ver a queso en el agro shopping todos los martes. Vamos a conocer un poco las habilidades como vendedor. Te voy a invitar a que metas tu mano, ¿verdad? Un poquito adelante. Ahí. Y elegí cualquiera de los productos, ¿ok? Cualquiera. Ya. ¿Ok? Bueno. Vamos a cerrar la caja. Y ahora yo te voy a ir dando pistas y vos tenés que adivinar cuál es el producto que tenés en tu mano. O sea, todos los productos que están en la caja y lo que tiene aquí que son su mano son productos producidos por tu empresa. ¿Ok? Entonces, el tema es, el desafío es que vos, a ver qué tanto conoces de tus productos. ¿Ok? Entonces, no sé si tenés ya alguna idea. Sí, ya tengo una idea. ¿Ok? Esto es una compota. ¿Una compota, sí? Sí. ¿De? Y tengo tres opciones, pera, ios o ciruela. Ok, pero jugate por una. Esta, yo creo que es de ios. No. ¿No? No, no. ¿Tenés una opción más? ¿Es clara o oscura? Clara. Peras, al jerez. Muy bien, muy bien. Bueno, tenemos aquí unas compotas de peras secas al jerez. ¿Ok? Bueno, te quito la venda. Se nota que conoces muy bien tus productos. Ahí está. Buenísimo. Ahora, voy a dejar este producto que obviamente más tarde lo vamos a probar juntos. Pero me gustaría, mientras tanto, continuar un poco haciéndote unas preguntas adicionales y luego pasamos a la siguiente parte del desafío, ¿verdad? Decime una cosa que eso, en todo este tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de cuántos años de que empezaron el emprendimiento. Son ocho años de emprendimiento. Sí. ¿Hubo algún momento en el que vos dijiste, no va más, esto no va más y el momento de salir a trabajar afuera? No, yo creo que incluso tuve personas que me dijeron, no, deja ya o haz esto o al pedo te esforzás. O sea, siempre va a haber personas que te van a, no sé si por envidia o por esto o por aquello, siempre hay personas que te dicen, no, hasta acá nomás o trabajá en otro lado o andáte a lo seguro. Porque así como hace rato salían hermanos y amigos que me acompañaron desde el principio, un camper que me acompañó desde que, otro hermano que me acompañó desde el principio, pero son personas que te estiran y te llevan hacia adelante y que en los momentos en que vos decís, ya estoy cansado o no tenés, porque nuestra experiencia, yo les digo, yo siempre le digo a la gente, nosotros cuando comenzamos de Ligatecen, comenzamos con dos millones de avenidas y de repente yo me iba a repartir al comienzo en micro, o sea, en colectivo. Entonces, no te discuto que hay momentos en que uno tiende a bajar los brazos, pero personas que te cruzan en la vida, así como personas que salieron ahí, que te juro que me emocionó un poquitito verle a esas dos personas que estuvieron desde el principio conmigo, te ayudan a seguir adelante. Y, bueno, sobre eso que estás diciendo, generalmente uno siempre habla de la soledad del emprendedor, ¿verdad? El emprendedor o el empresario siempre tiene que estar motivando a todo su equipo, ¿verdad? Pero de repente uno se pregunta, ¿y quién me motiva a mí, verdad? O sea, ¿dónde vos encontrás esa motivación para continuar cuando pasas por momentos difíciles? Y en los amigos, no hay en los amigos, en la familia, en la persona que está a tu lado. O sea, hoy en día Astrid, ¿qué te puedo decir? Es la persona que exactamente todos los días me está impulsando a querer ser mejor. Así como decían los amigos, están ahí con una simple cerveza o con un simple, un tereré de tomar por ahí y ya está. Y tu familia que está todos los días. Nosotros respiramos en familia, vivimos en familia y estamos todo el día ahí tratando de sacar todo el día, justamente adelante de todo lo que tenemos. Que eso, vos sabés que estadísticamente las empresas familiares tienden al fracaso en una segunda generación y en la tercera generación aún más, ¿verdad? ¿Cuál es la clave para el éxito de una empresa familiar? Yo creo que la clave es la sinceridad, ante todo. La sinceridad entre todos, la sinceridad no en el, sino la sinceridad en qué le gusta hacer a cada uno. O sea, ¿para qué obligarle a uno que haga algo que no le gusta o algo que no está de acuerdo o algo que le toca por ser parte de la familia? No. O sea, si por suerte nosotros en lo que es la empresa familiar encajamos exactamente en donde a cada uno le corresponde lo que le gusta y lo que más le apasiona hacer. Pero me contabas el caso de tu hermano, por ejemplo, que es diseñador industrial. Él terminó diseño industrial Fede, pero sacó el don de la cocina, como mi papá. O sea, los dos tienen el don de la cocina y yo ya no me iba a meter más ahí. ¿Para qué me iba a meter ahí si a ellos les sale demasiado bien? Claro, claro. Imagino que los domingos en tu casa se ha de comer súper bien. Justamente ayer, el domingo, estuvimos probando unas hamburguesas caseras que estuvo probando que son así una locura. ¿Y cómo surgió la idea, digamos, de todos estos productos de delicatessen? Bueno, esto surgió cuando nosotros terminamos el colegio, comenzamos con una fabriquita dulce de leche, ¿verdad? Nosotros siempre comentamos eso, que después del colegio, en el programa Junior Archim, cuando me contaba al comienzo, surgió un poquitito la chispa de emprender impulsado allá por mi papá, que yo al comienzo quería seguir ingeniería. Comencé ingeniería nacional y mi papá me decía, yo te apoyo, tenga o no tenga, vamos adelante, vamos a hacer lo que tenga que hacer, de cualquier lado vamos a sacar la rata para que vos puedas seguir lo que quieras. Bueno, guardamos un ratito ahí, queso, vamos a una pequeña pausa y en breve continuamos más de la historia de Guillermo Torrens aquí en Emprendedores Pro. Continuamos aquí en Emprendedores Pro, estamos en compañía de Queso, Guille Torrens, él nos está contando un poquito todo lo que fueron los inicios de la empresa cabaña de María, ¿verdad? Yo te había preguntado que eso, ¿cómo surgió la idea de esta empresa? ¿Cómo fue todo? Bueno, la idea de cabaña de María o de Delicatezen surgió un domingo sentado en familia, nosotros veníamos ya justamente, así como te había comentado al principio, de trabajar en lugares distintos por un problema que tuvimos con unas máquinas, que siempre yo digo, siempre hay problemas en cualquier emprendimiento, siempre vas a encontrar tu primer tropiezo, eso fue nuestro primer tropiezo, fue donde nuestro papá nos dijo, a los hermanos nos dijo, miren señores, ya está, el primer tropiezo de ustedes, primero está su nombre y su apellido, así que pónganse al día con lo que tengan que ponerse al día y sigan adelante. ¿Puedes contar un poquito así cómo fue ese primer tropiezo? Sí, tuvimos, sacamos unos préstamos para unas máquinas de dulce leche y no anduvieron cómo tenían que, o sea, fue otra cosa, entonces tuvimos que lastimosamente dejar de lado el proyecto porque no generaba lo que nosotros, lo que nos habían prometido, pero bueno, son cosas que la vida te van poniendo y que nosotros decimos que te curte la piel como para poder seguir adelante. Pero fue un primer fracaso que en vez de, digamos, de hacer que ustedes se dejen, digamos, del emprendimiento, ¿les ayudó otra vez a decidirse continuar? Sí, eso, la idea de volver a emprender o la idea de volver a sacar un producto nuestro nunca terminó, o sea, ese fracaso a nosotros no nos apagó ni nos dijo, no, bueno, voy a ser empleado nomás, voy a hacer algo, no, al contrario, ese primer golpe yo creo que fue un impulso súper interesante que también nos llevó a hacer lo que hoy día hacemos. Claro, que son compotas, que son... Pastas aceitunas, tenemos tomates secos, tenemos toda una línea que de repente en esa época no existía, que fue también, o sea, pagando lo que nos habían quedado, abrí, ¿puedes abrir? Sí, pagando lo que nos habían quedado. No, no, yo mientras tanto voy a estar acá. Empezamos a hacer unas canastas navideñas, empezamos a buscar productos delicates, ni en Paraguay no existía, entonces empezamos a investigar ese mundo, mi papá sabía hacer todas estas cosas. Qué delicioso esto. Eso es una locura, eso puedes comer desde salado hasta dulce, puedes comer con un queso roquefort, o puedes meterle a una ensalada de hojas verdes, puedes hacer lo que quieras con eso, o simplemente con un helado de crema americana le pones eso arriba y ya está. Qué delicia. Y eso es lo bueno de lo que nos pasa, por eso nosotros decimos que todo lo que te va pasando en la vida, si no te va marcando el camino a donde vos tenés que llegar, o te va curtiendo la piel para poder ser lo que tenés que ser. Y después, digamos, empezar con Delicatessen, ¿cuál fue el siguiente paso? Con Delicatessen empezamos, o sea, desde que nosotros salimos con Delicatessen, nosotros supimos y entendimos de que este es un producto para Paraguay y para el mundo. Ok. Nosotros queremos representarle a Paraguay con este tipo de productos afuera, por eso que tratamos de llegar a esta presentación, a esta calidad y a lo que buscamos, sabemos que el mundo hoy en día es plano, ya dejó de ser redondo, Colón se equivocó, es plano el mundo. ¿Hicieron algunas inversiones adicionales para poder llegar a una calidad, digamos, de exportación? Ya trajimos máquinas afuera, justamente estamos con todos los requisitos de la FDA, justamente como para poder tener la fábrica en condiciones y poder salir al mercado. Incluso ya estamos visitando ferias, el año pasado ya salimos a la primera feria, este año ya estamos como expositores, gracias a las Rediex, estamos trabajando muy de cerca con las Rediex y estamos como expositores en París. Vamos a hacer una prueba, imagínate que estamos en una feria internacional y continuamos con nuestro desafío de la caja y vamos a hacer una introducción para todo el público de lo que es un elevator pitch. El elevator pitch o el discurso del elevador es una técnica de comunicación que consiste o que utiliza una analogía que dice que muchas veces tenemos la oportunidad de encontrarnos en la planta baja en un ascensor de un edificio importante, entramos al ascensor y nos encontramos en el ascensor con el presidente de esa compañía y tenemos el tiempo que lleva desde la planta baja hasta el último piso para poder venderle nuestra idea, nuestro producto, nuestro servicio con el objetivo de lograr que el empresario, el dueño de la compañía nos entregue su tarjeta para poder recibirnos en una cita más formal y ahí ya presentarles en detalle nuestro proyecto. Entonces, el desafío que yo te quiero lanzar que eso es que en un minuto hagas tu elevator pitch y presentes a tu producto al público y que vendas tu producto al público. ¿Cualquier producto o solamente en ese? Este producto que fue el que vos elegiste. Entonces, tenés que enfocarte solamente en este producto. Es siempre importante como una sugerencia siempre empezar el pitch enfocándonos en la necesidad o la problemática que vamos a resolver. Luego, la manera en que nosotros resolvemos a través de nuestro producto, qué tiene de diferente, qué tiene de innovador nuestro producto y por qué creemos que esa persona debe invertir o debe comprar nuestro producto. En tu caso, tenemos dos opciones que te voy a elegir. O podemos elegir venderle el producto a un consumidor final o podemos elegir venderle tu producto a un importador, por ejemplo, en una feria internacional, como me estaban contando, que es el objetivo. No sé con cuál te sentís más cómodo. No sé, vamos a ver lo que salga. Bueno, ¿ok? Vamos a ver lo que salga. Tenemos un minuto, vamos a estar cronometrando, ¿ok? La idea de esto es que siempre tenemos que estar preparados para poder vendernos porque nunca sabemos cuándo vamos a tener la oportunidad de encontrarnos en una cena, en una reunión, en un cumpleaños, con una persona que puede cambiar el destino de nuestro emprendimiento, ¿verdad? Espectacular. Bueno, ¿una cuchara? Hola. Tenemos una cuchara. No, lo primero que hace es hacerle probar y ya estaba a la venta. No, en realidad, bueno. Pensá un ratito, ¿ok? Más de unos segundos, ¿verdad? Mientras tanto, voy a ir contando un poco cuál es el objetivo de esta sección, digamos, del programa. Nosotros lo que queremos es contagiarles a todos los emprendedores de las diferentes técnicas y herramientas disponibles que existen hoy en día en el mundo de las startups y en el ámbito de emprendedor. Ante cualquier inversionista o ante cualquier ronda de inversiones, uno siempre debe tener muy en cuenta que la presentación, tu pitch es vital y es sumamente importante. Muchas veces tiene el mismo peso que tu mismo plan de negocio, ¿verdad? Entonces, es muy importante poder estar preparado y saber cómo vendernos. Bueno, a mí me hicieron acá, me metieron la espada contra la pared, pero... Ese era el objetivo de eso. No, bueno. Pero, más que nada, nosotros lo que animamos a presentar es una solución. ¿Verdad? Para nosotros... ¿A quién te dirigís? ¿Al consumidor o al inversionista? Pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Ok. Para nosotros, más que nada, es buscar una solución dentro del mundo gastronómico. En toda nuestra línea de delicatessen, todos los productos están preparados para abrir el frasco y empezar a utilizar en distintas formas, en distintas gamas. Este producto en particular, estas peras, desde que vos abrís, desde que sentís ese aroma al licor que tiene con la pera, uno ya te enamora y puedes consumir de la forma que vos quieras. Desde con una cucharita hasta empezar a mezclar desde cualquier plato o lo que vos estás acostumbrado a comer durante el día. Entonces, lo que nosotros buscamos con este tipo de productos, con toda la gama de delicatessen, es buscarle una solución desde cualquier picada o cualquier comida que vos tengas y ahorrarte tiempo, ahorrarte todo lo que vos necesites. Hoy en día, lo que nosotros nos dimos cuenta con este tipo de productos es que nosotros, o la gente de cierta edad, ya sale de la oficina cansada, ya sale de su lugar de trabajo con ganas de abrir y que esté todo listo. Ok. Terminó tu minuto. Muy bien. ¿Qué te pareció el elevator pitch de queso? Escribínos en el tweet con el hashtag emprendedorespro y puntuálo a queso del 1 al 10 qué tan bien te vendió su producto, ¿ok? Y vamos a ver el próximo programa, un poquito los comentarios de la gente para que vos también puedas recibir un poco el feedback de la gente. Así mejoramos porque yo creo que este estuvo jodido. No te preocupes. Bueno, queso, te invito a ir a esta pausa comercial nuevamente y en el siguiente bloque continuamos hablando un poco más de todos los futuros, los actuales y futuros emprendimientos que están llevando adelante. Espectacular. Muy bien. Estábamos viendo los diferentes productos hoy de todo el grupo que componen hoy Cabaña de María. Contanos un poquito más que eso. Hoy en día, ¿cuáles son los diferentes productos que están produciendo ustedes? Bueno, hoy en día como familia nosotros justamente empezamos a hacer las divisiones de las distintas áreas que tenemos. Hicimos una empresa familiar donde integramos los cuatro hermanos de mi mamá y mi papá. En realidad, Delicatessen es la jubilación. Nosotros como hermanos decidimos que sea la jubilación de mis papás. Y fuimos creando otras líneas de negocio, otras áreas dentro de lo que es TF Group, que nosotros le llamamos. TF Group. TF Group, sí. Que es Torren Fonseca. Es el apellido de la familia. Y dentro de eso está el 100% de Delicatessen y todo lo que es Cabaña de María está dentro de TF Group. Después tenemos producciones para terceros. O sea, hacemos productos para otras marcas en donde también entra el 100%. ¿Ustedes fabrican para otras marcas? Para otras marcas. No tiene nada, digamos, no hay nada ahí de marca. No hay nada, ni una marca nuestra. Nosotros le llamamos el área de marca blanca, en donde varias empresas ya estamos trabajando con ellos. Después tenemos la parte de Capana y Foodco, que Capana es la línea de comidas congeladas que estamos teniendo. Es la primera, ahora estamos con la primera pizza nacional en góndolas de supermercados. Estamos compitiendo contra todo lo que es importado, ¿verdad? ¿No existía antes una pizza nacional congelada? No. ¿Es la primera pizza nacional congelada? Es la primera que entró en góndola compitiendo contra lo que hay importado. Buenísimo. Con la misma presentación, en caja de cartón, la presentación de, estamos buscando, así como les dije, todo lo que nosotros hacemos, nuestra idea no es solamente el mercado nacional, sino es apuntar afuera. O sea, desde el principio, desde el vamos. El Capana también está apuntando afuera. El Capana está apuntado afuera. Evidentemente ahí tenemos toda una línea de nueve sabores de pizzas, ¿verdad? Que justamente ahí también lo que tratamos de buscar son cosas distintas y sabores que yo no puedo competir contra el otro. ¿Cuál, por ejemplo? Lanzamos una pizza de cinco quesos, por ejemplo. Todo el mundo dice cuatro quesos. Yo le puse el quinto queso, nosotros el quinto queso, que es el queso paraguay. Ah, mira. Nuestro sabor. Tenemos una de peras con roquefort. ¿Pera con roquefort? Peras con roquefort. Y cosas así. En este emprendimiento estamos con André Magón y en el catering que se llama Foodco también estamos con André Magón. ¿Hace el catering también? Hacemos catering. El catering que hacemos se llama Foodco. ¿Y están apuntando a qué tipo de eventos, por ejemplo, del catering? Los eventos que nosotros hacemos son de cualquier tipo de evento. O sea, no nos enfocamos a un... O sea, si yo quiero organizar mi cumpleaños, por ejemplo, un 15 años. También hacemos cualquier evento corporativo, casamientos, lo que uno quiera o nosotros lo que hacemos es... ¿Y en qué se diferencia el catering? Y personalizamos el catering. O sea, cada evento es personalizado de acuerdo. O sea, nosotros no tenemos un... Tenemos algo básico, pero otra vez se sientan con André, que es el otro socio del catering, y él va desarrollando de acuerdo a lo que sea la... lo que el cliente quiera. Ok, digamos por temática. Por temática, sí. Yo puedo poner mi cumpleaños de los 70. Y se hacen... se desarrolla todo de acuerdo a eso. Qué bueno. Después también tenemos ahora un nuevo proyecto que se llama Kitchen Lab, que ahí estamos asociados con Sebastián Saavedra, André Magón y la familia Torres. ¿Y qué hace Kitchen Lab, digamos? Kitchen Lab es un atelier de cocina. Kitchen Lab es el... Un atelier de cocina. Sí, es un primer... el primer lugar. Ok. O sea, en Paraguay tampoco no existe algo así, que es un lugar donde el comensal... no existe la pared entre el comensal y la cocina. Es un lugar donde vos te vas y en vez de sentarte a comer nomás, vos te paras a cocinar y a compartir con dos cocineros que están ahí siempre. Te pones el delantal y vos te pones a picar, a hacer... Vamos... tenemos... creo que tenemos un material sobre el Kitchen Lab. Vamos a conocer un poquito el Kitchen Lab. Ah, en serio. Bueno, qué innovador esto es lo del Kitchen Lab, que eso... Vi ahí como que es un espacio bien íntimo, ¿verdad? Para pocas personas. ¿Cuál es la experiencia que se guía? Claro, es un lugar solamente para 26 personas. Es un lugar donde el que se va a comer y el que se va a disfrutar de esa noche con una copita de vino o con una cerveza o con lo que quiera tomar. Está todo incluido dentro del paquete. O sea, vos hay que pasar la puerta, abrir la heladera, queremos que te sientas en tu casa. Es como que vos estés haciendo un asado en tu quincho, pero con dos cocineros, con todo el equipamiento y con todo incluido. Pero vos tenés la experiencia de cocinar o te cocina el chef? Tenés la experiencia de cocinar y si no querés cocinar, te sentás o compartís con lo que están ahí. Ok. Pero sí, justamente lo que tratamos de buscar, se veía la noche neo guaraní, que era un poquitito hacer cosas que no vas a encontrar en ningún lugar. Esa noche, por ejemplo, se comió un chorizo de pato, se comió un payagüá de ñandú, se comió, el postre era, por ejemplo, una torta de miel negra con un helado de hierro a mate y manicuyosa. Cosas que de repente no vas a encontrar en ningún otro lugar. ¿Y cuál es el objetivo? ¿Por qué decidieron innovar en este nuevo rubro con Kitchen Lab? ¿Cómo surgió, digamos, la necesidad? La idea de Kitchen Lab en realidad surgió un poquitito en que nosotros necesitábamos un espacio en donde mostrar cómo consumir la cantidad de delicatessen que tenemos. Nosotros tenemos una línea de casi 40 productos de delicatessen, tanto en todo lo que sea granel o en todo lo que sea para food service, porque también nosotros ofrecemos para pizzerías, para hoteles, para restaurantes, a granel. O sea, todos nuestros productos también están incluidos en algunos lugares que ustedes van a comer, están comiendo escondidamente nuestros productos detrás de los platos. Mostrarle un poquitito a la gente dónde o cómo consumir eso. Entonces íbamos a una cocinita chiquitita ahí en una oficina y ahí surgió el tema de hacer un poquitito más amplio esto y ofrecerla también a otras marcas. Me estabas contando que están llenos prácticamente todos los días. Estamos llenos todos los días, exactamente. De lunes a viernes se abre y está prácticamente lleno todo el año. Y que van muchas empresas, me decías. Sí, las empresas van y hacen sus activaciones ahí dentro de lo que es el Kitchen Lab. Yo si tengo una empresa puedo llevar a mis mejores clientes, a mis 20 mejores clientes y le hago vivir una experiencia diferente. Una experiencia diferente. Y tenemos varios conceptos de un cooking party, un team building. O sea, mil cosas que se pueden hacer dentro de lo que es el Kitchen Lab desde un cumpleaños, desde reuniones corporativas, simplemente ir a tomar unas copas con unas picadas, o sea, cualquier cosa se puede hacer. Esa es la ventaja que tenés también dentro de todo. Y eso es una parte de lo que está dentro, o sea, está arriba de la fábrica y es una parte más de lo que es el grupo familiar que estamos armando. Ok. ¿Y el futuro que es eso, digamos? ¿Qué es lo que se viene? ¿Hacia dónde están apuntando? ¿Cuáles son los próximos desafíos? Y mira, nuestro próximo desafío es poder llegar a la exportación. Ok. Nuestro próximo desafío en realidad es que... Hoy todavía no están exportando a ningún país. No, todavía no. ¿Por qué? Porque en todos estos años lo que nosotros hicimos fue prepararnos para la exportación. Ok. O sea, para nosotros, así como te dije, como familia o los valores que nosotros tenemos, la palabra es súper importante. El poner un producto en la mesa y ser responsable de lo que nosotros estamos haciendo es una de las cosas más importantes que para nosotros. Más que la marca, es nuestro nombre, nuestro apellido. Claro. Pesa mucho más para nosotros. Eso es algo que te escuché decir varias veces durante este programa, ¿verdad? El nombre, el apellido, ¿verdad? La palabra. O sea, la palabra, lo que es o lo que mi familia nos inculcó, que es lo que nosotros estamos tratando de devolverle un poquitito. Porque siempre hay una frase que siempre se dice, ¿verdad? De que la reputación es el mayor activo del empresario, ¿verdad? Así es. Uno puede ir a quiebra, puede pasarla muy mal, puede fracasar, pero si uno mantiene una buena reputación, mantiene su palabra, como decís vos, siempre te van a ayudar, siempre va a haber alguien que va a creer en vos, que va a confiar en vos. Así mismo. Y ahí vino, ¿por qué me iba a eso? Porque hace años que me dicen, ¿por qué ya nos sacas de portar? Porque yo no estaba preparado todavía. O sea, ¿en qué sentido no estaba preparado? Y no tenía la capacidad, no tenía el lugar físico, no tenía preparado como para... Y es una de las cosas que nosotros nunca quisimos hacer es salir a ofrecer afuera y que te digan, dale, ya está, tráeme dos contenedores de esto. Y que yo le diga, espérame nada, seis meses, me voy a poner en condiciones. No. O sea, hoy en día estamos en capacidad como para que me digan, tráeme un contenedor y te llevamos. O sea, hoy en día ya tenemos la tecnología, tenemos la gente capacitada, tenemos la fábrica en condiciones. Y las condiciones a nivel país, que eso, digamos, en el rubro en donde están ustedes, ¿son favorables, les ayudan o todo lo contrario? Y mira, Paraguay es virgen. Paraguay tiene muchísimo, muchísimo para crecer en todos los rubros y en el gastronómico. Creo que Paraguay está en su auge, está en un boom gastronómico, en un boom que explota por todos lados. Y más que nada, hoy en día el Paraguay, o el paraguayo, nosotros los paraguayos, estamos con ganas de querer probar cosas nuevas. O sea, el paladar se abrió, como que cada día buscamos cositas o cosas que nos hagan un poquitito volar la cabeza. Y a eso está apuntando Delicatessen. Delicatessen se viene con varias sorpresas. Ah, buenísimo. Delicatessen se viene con varias sorpresas, eso también, o sea, no quiero adelantar mucho todavía porque... No hay nada que, digamos, alguna primicia acá para el programa, nada... Vienen nuevos productos muy locos. Muy locos. Muy locos. Hasta ahí. Hasta ahí. Bueno, que eso, mira, fue un verdadero placer haber compartido contigo el día de hoy. Muchísimas gracias por compartir tu historia. Yo creo que, y hablo creo en nombre de todo lo que te pudimos escuchar el día de hoy, que les deseamos lo mejor a vos y a toda tu familia. Necesitamos de más modelos de familia como las de ustedes, ¿verdad? En donde se revalorice, perdón, se revalorice la palabra, la unidad familiar, el trabajo en conjunto. Y te quiero pedir un favor más, ¿verdad? Un último desafío. Decime. Que por favor puedas dejarles un mensaje a todas las personas que te están viendo. Me dijiste hace rato que tenías dos frases que a ustedes siempre les rige, digamos, las decisiones del día a día. ¿Cuál es la segunda frase? O sea, en realidad tenemos varias, pero una frase que también, así como dijo Astrid en el negocio y que todos creo que, tanto Camper como Peque, con eso es que para mí los sueños están para cumplirse. O sea, vos soñas algo, vos querés algo y podés llegar. Y otra de las cosas que, ¿por qué también nosotros le pusimos cabaña de María? Es porque, es a nombre de la Virgen, mi familia es muy, muy mariana. Entonces, nada sin ti, nada sin nosotros. O sea, si nosotros ponemos todo de nosotros, el de arriba va también poniendo un poquitito para ir encaminando el camino que nos está queriendo mostrar. Excelente. Bueno. Y un mensaje para todos es que animarse. O sea, yo creo que, así como siempre decimos, Paraguay está, todo está por hacerse. Y una de las cosas, el emprendimiento no es fácil. Nadie, que nadie les mienta al emprendimiento no es fácil. Es una de las cosas más difíciles, pero una de las cosas más satisfactorias que puede existir. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente por acompañarnos. Esta es la mirada de los que hacen. Nos encontramos en el próximo programa de Emprendedores Pro. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!